hola gente youtube como esta espero que esten muy bien y sean bienvenidos yo soy tres liu y hoy esta mañana han actualizado el juego y han incluido durante un evento de cinco días al esqueleto gigante y al bárbaro esqueletudo a continuación les mostraré los datos de estas tropas y empezamos con el esqueleto gigante el cual el espacio de viviendas ocupa 20 su velocidad desde 12 pero esta tropa es como el gigante solamente que cuando muere deja su bomba destruyendo todo a su paso como se ve a continuación ahora pasamos con el bárbaro calabazudo este bárbaro tiene una calabaza como escudo como en clash royal solamente que aquí la calabaza se destruirá pero el bárbaro será un nivel superior a los que tú tienes por ejemplo yo los tengo nivel 6 y aquí me saldrá que lo tengo a nivel 7 ahora a continuación les mostraré su función pero eso no es todo también puedes acelerar por una gema los hechizos durante cinco días y bueno gente espero que les haya gustado recuerden dejar su like y suscribiros hasta luego